Jueves, viernes y sábado, tenemos los tres días, el sábado hasta el mediodía, un coloquio internacional de filosofía y la técnica aquí en la ciudad. Es una especie de reunión entre diferentes grupos de investigación de la Argentina y de algunos países limítrofes, que venimos a compartir experiencias, investigaciones, a hacer una especie, de hecho llamamos con un subtítulo ahí el coloquio, cartografiando esto que estamos haciendo, las investigaciones en filosofía y la técnica en el país, una especie de mapeo de lo que se está investigando y como excusa también para juntarnos, para vernos, para charlar, para conocernos, todas las temáticas, profundizar sobre lo que es la disciplina y las problemáticas que atraviesan toda la realidad. Nosotros vemos a la técnica como algo constitutivo del ser humano, de lo social, de lo político, de lo cultural y no algo solamente de nicho. Entonces, bueno, la idea es como tratar de profundizar ese tipo de reflexiones, ese tipo de discusiones en estos lugares que permiten sociabilizar ese conocimiento. Justamente, ¿qué es la filosofía de la técnica? ¿Qué es la filosofía de la técnica? Bueno, es como, digamos, aparte de que la filosofía es un espacio de reflexión, de discusión, de apertura de la pregunta, de disrupción, de poner en discusión lo establecido. En ese sentido es tratar de pensar la técnica no desde el sentido común, de decir, bueno, la técnica es, digamos, unos medios para un fin, ¿no? Sería la definición de Manuel. Bueno, tratar de ir un poquito más allá de eso, tratar de pensar, de ampliar esa definición y ver cómo nos condiciona culturalmente, cómo nos condiciona políticamente, cómo nos condiciona filosóficamente, ¿no? Ampliar el espectro, ¿no? Del sentido común para tratar de darle otra profundidad a esos conceptos que después nos sirven para potenciar otro tipo de investigaciones que estén vinculadas en otras áreas de la filosofía, en otras áreas del conocimiento, en otras áreas de la ciencia humana. Pero, digamos, el rol de la filosofía académica es ese, ¿no? Tratar de profundizar conceptos, en este caso, de la técnica, ¿sí? De la historia de la técnica y la tecnología, para después articularlos con otras ciencias, con otras disciplinas, con otros espacios del arte también, ¿sí? Entonces tratamos de, desde la filosofía, dar ese espacio de discusión a los conceptos que pueden venir del sentido común para profundizar desde otro abordaje, sería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!